Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es, efecto cinta navideña. Ya que estamos en Navidad, ya que estamos en Diciembre, vamos a hacer un efecto llamativo en Illustrator, donde vamos a hacer un texto que parezca una cinta navideña. Como pueden ver, es un punto de montaje que se ve súper profesional, que se ve súper difícil, pero adivina qué. Es muy fácil. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Vamos a utilizar en Illustrator la herramienta texto, y vamos a escribir la palabra feliz. Y en otro archivo, vamos a sacarle una copia, vamos a escribir Navidad. Fíjate que en ningún momento estoy escribiendo en mayúsculas, no, todo el texto lo vamos a escribir en minúsculas. Vamos a el panel carácter, y vamos a buscar la fuente que se llama Brush Script. Es una fuente muy genérica, todos los computadores lo tienen, y este texto me va a servir de guía para poder hacer la letra cursiva, pues con esta fuente no puedo trabajar, tengo que trazarlo desde cero. Muy bien, aquí tengo feliz y tengo la palabra Navidad. Así pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar feliz, y vamos a dar clic en el menú objeto, vamos a darle bloquear, y vamos a dar clic en selección. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que el objeto no se mueva. Como el texto me va a servir de guía, puede que en cualquier momento lo mueva sin culpa. Lo volvemos a bloquear, objeto, bloquear, selección, listo, ya sabemos que no se va a mover. Voy hacia la herramienta pluma, y en la parte inferior de la caja de herramientas, voy a cambiar el color, porque voy a utilizar el color de trazo, voy a dejar el relleno vacío, y no lo voy a utilizar con negro, porque se va a confundir con la palabra feliz. Así que le voy a dar 100% de magenta, fíjate que hago una línea de prueba, mira cómo se ve, se puede diferenciar fácil del negro. Muy bien, y ahora voy al panel grosor, y de uno le pongo la mitad 0.5, para que la línea sea más delgada. Vamos a acercarnos a la palabra feliz, y vamos a pulsar la tecla F, para poder ver cómo se esconde todo. Fíjate que pulso el tabulador, y las barras se esconden, pero son momentáneamente, ¿es para qué? Para que me dé facilidad de trabajo. Muy bien, ahora sí, doy un clic, y comienzo a hacer el trazo. Tienes que dar clic sostenido, y fíjate que ahí nos está mostrando un trazo guía en azul, que nos indica por dónde va a cruzar la línea. No te preocupes si cometes un error, mira, voy a cometerlo acá. Vamos a dar un clic sostenido, y fíjate que se salió un poco, no te preocupes, si pulsas la tecla Alt, por medio de esos bracitos de los nodos, puedes regular la curva, perfecto. Y así puedes ir trazando y ir corrigiendo sobre la marcha el trazado que estás haciendo. Vamos a dar clic acá, bien, fíjate que él por defecto automáticamente va sacando la nueva curva. Tranquilo, ya sabes que la curva se puede modificar. Saco ahí otra curva para terminar la F. Ahora voy a dar un clic acá para evitar que me siga dando curva. Voy a dar clic sostenido, muy bien. Hago por la parte superior de la E. Perfecto. Tú tranquilo que poco a poco le vas agarrando el tiro a dónde es que debes poner el punto para crear la curva. Esto es prueba y error, pero mientras, aquí te estoy dando la guía. Muy bien, vamos a dar clic sostenido, clic sostenido para terminar la L. Ahora me voy a posicionar en la parte superior para hacer el cuerpo de la I. Muy bien. Y aquí viene una letra que es bien difícil, que es la Z, la Z incursiva. Pero con clic sostenido voy definiéndole esa curvatura que debe tener la línea para poder generar el efecto que quiero darle. Muy bien, voy a dar clic sostenido acá. Muy bien. Y para finalizar vamos a llevarlo hasta allá. Con clic sostenido hago la curva y fíjate que ahí está el brazo de esa curvita. No te preocupes con la tecla Alt. Tú puedes modificar con los brazos reguladores el tipo de curva que ya has creado. Perfecto, ahí lo estás viendo. Listo, finalizado el trazado vamos a desbloquear el texto que me ha servido de guía. Así que de clic en el menú objeto y desbloquear todo. Voy a seleccionar el texto y lo voy a quitar de mi vista. En este momento ya no vamos a trabajar más con él. Fíjate que aquí tengo la palabra feliz. Pero fíjate que de todos modos a pesar de todo hay unas curvitas que se están viendo muy deformes. Para no tener que volver a hacer el trazado vamos a ir a la caja de herramientas y donde está la herramienta lápiz vamos a dar clic sostenido para que se despliegue. Y escogemos la opción de herramienta suavizar. Esta lo que te permite es que el trazado que tienes seleccionado con un clic sostenido, él automáticamente te va suavizando esos trazos. Fíjate que fácil es. Después de haber hecho el trazado con la herramienta pluma, ahora voy pasándole la herramienta a suavizar por las curvitas y fíjate que dándole con clic sostenido e indicándole por donde debe ser la curva, él automáticamente va suavizando esos trazos gruesos que se han hecho sobre la palabra feliz. Genial, ahí nos ha quedado nuestra palabra feliz. Listo, teniendo trazado ya la palabra feliz, vamos a ponerla en la parte superior. Ya vamos a ver qué vamos a hacer. Y vamos a darle cuerpo, así que doy clic en el menú efecto 3D y doy clic en la opción de extrusión y biselado. Quiero que se fijen que en esta ventana lo que me permite es poder darle un cuerpo o profundidad de 3D a la palabra feliz. Voy a dar clic en previsualizar y fíjate el cuerpo que gana. Pero qué pasa, tiene demasiada profundidad, eso se llama profundidad de extrusión. Hay que bajarlo, tiene 50 puntos, está muy muy grande y vamos a bajarlo a 10. Muy bien y fíjate que ahí de todos modos ya tiene. Por medio de este cubo puedo modificar la posición del objeto 3D. Y lo que ha hecho es que sobre un trazado que hicimos con la herramienta pluma, fíjate que ahora le estamos dando profundidad. Hay que buscar la forma de que no se vea tan grueso la profundidad y de que te permita generar ese volumen. Así que vamos a bajarle otro poquito. Muy bien, este es el cuerpo que realmente necesitamos. Ahora, si quieres también modificarlo, lo puedes modificar con las flechas, con números. Aquí puedes fijarte que puedes darle movimiento en eje X, eje Y y la profundidad que ya estábamos trabajando. Muy bien, fíjate en los datos que estamos dejando. Estos datos te pueden servir para poder seguir bien este tutorial. Y listo, doy clic en OK. OK, perfecto. Aquí tenemos nuestro efecto de 3D y fíjate que le ha dado cuerpo y profundidad al trazo que normalmente habíamos hecho con la herramienta pluma. Quiero que te fijes en lo siguiente. Vamos a dar clic en previsualizar y fíjate que nos muestra los contornos. Es como una vista de rayos X que solo muestra las líneas. Ahora volvemos a dar clic otra vez en previsualizar y aquí tenemos nuestro trazado hecho. Podemos darnos cuenta que la parte inferior nos muestra que es un efecto que le hemos colocado el efecto de extrusión. Pero eso hay que romperlo, tenemos que convertirlo en vectores. Para eso voy a dar clic en el menú objeto y vamos a dar clic en la opción de expandir apariencia. De aquí en adelante el efecto deja de ser efecto y todo el trazado y la profundidad se convierten en vectores. Así es que los necesito. Vamos a dar clic en el menú ventana y vamos a buscar la opción de busca trazos. Y vamos a dar clic en este botón que se llama unificar. Que lo que va a hacer es que todos estos objetos los va a convertir en un vector plano. Doy clic y fíjate cómo queda. Queda completamente plano sin efecto 3D. Así es como lo necesitamos. Y esto, fíjate que ya nos empieza a dar una vista mucho más cercana al trazo de una cinta. Al efecto de texto cinta que queremos lograr. Fíjate que al seleccionarlo nos empiezan a aparecer unos objetos azules. Y esos objetos son una, entre comillas, basura que empieza a aparecer. Y que nos va a traer problemas si no los eliminamos. Así que mira lo que voy a hacer. Voy a dar doble clic en el objeto y entro a un modo de edición personalizado. Y hay que seleccionar lo que no quiero botar. Así que voy a pulsar control A y queda seleccionado todo el objeto. Y manteniendo la tecla shift voy a empezar a seleccionar los huecos dentro del trazado. Porque esas son cosas que yo no quiero eliminar. Así también como el cuerpo de todo el trazado que estoy haciendo. Fíjate que estoy dando clic en los bordecitos y estoy quitando, estoy deseleccionando el huequito dentro del trazado. Pero ojo, si no selecciono uno y pulso borrar, borro ese hueco. Así que es importante, fíjate lo que acaba de pasar. Y fíjate, esos pedacitos que estamos viendo por ahí son la basurita de las que les estoy diciendo. Más adelante esta bobadita puede dañarnos el trabajo continuo para hacer el efecto. Así que bien, ya lo tengo todo seleccionado. Y simplemente pulso la tecla suprimir. Y listo. Ahora sí, doy doble clic en cualquier parte en blanco. Y ya tengo mi trazado limpio y listo para poder comenzar a hacer el trazado. Vamos a hacerlo aquí también en la punta de la I. Voy a seleccionar el cuerpo, el hueco de adentro. Y fíjate que ahí me deja seleccionar la basurita. Doble clic afuera y listo. Ya tengo limpio mi trazado para poder empezar a trabajar. Listo. Teniendo ya todo trazado, vamos a acercarnos al trazado, al efecto de cinta. Porque debemos empezar a utilizar nuestra imaginación para empezar a generar ese trazado. Así, miren lo que tenemos que hacer. Tenemos que fijarnos que la línea o el efecto que tratamos de hacer es de una cinta completamente continua. Por lo tanto, empieza desde una punta. Sigue por acá, empieza a pasar por detrás de una cinta. Esto lo debemos imaginar para saber por dónde es que debemos empezar a hacer los cortes. Ya les voy a explicar qué es. Fíjate que va hasta arriba y vuelve por debajo. Pasa por delante. Otra vez la cinta se dobla. La cinta pasa por detrás. Y aquí vuelve y retoma por la parte de adelante. Y sale de la F y empieza a convertirse en la E. En la punta de la E también se dobla. Pasa por delante. Y así sucesivamente formando toda la palabra feliz. Pero, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos fijarnos por dónde empezar a cortar. ¿Cómo vamos a cortar ese trazo? Miren cómo lo vamos a hacer. Voy a utilizar la herramienta pluma. Voy a cambiar el color. Bueno, voy a utilizar el magenta. Voy a utilizar un no negro. Voy a hacer que el grosor de la línea sea ultra delgado. Muy delgado. Y me voy a acercar a la primera parte que debo empezar a cortar. Para eso voy a dar clic en el menú ver contornos. Para poderlo ver en rayos X. Y poder ver las esquinas por donde debo empezar a hacer el corte. Así pues, debo marcar toda la zona. Desde una punta hacia la otra. Para definir por dónde voy a cortar. Así pues, doy un clic desde una esquina. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a trazar una esquina. La voy a trazar hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Muy bien con clic sostenido. Perfecto. Vamos a dejarla de esta manera. Vamos a darle otro poquito de curva. Y fíjate que la línea es una simple línea negra que estoy trazando desde un punto hacia otro. Vamos a dejarlo por aquí afuerita. Muy bien. Volvemos a la vista en previsualización. Y fíjate que es una línea negra que he trazado. Pero esa línea negra que está arriba es la que me va a permitir dividir, fraccionar todo ese trazado que anteriormente hice. Así pues, vamos a volver al busca trazos. Y quiero que te fijes que teniendo seleccionado tanto la línea como el cuerpo del trazado. Vamos a dar clic en el botón que se llama dividir. ¿Eso qué indica? Lo que me indica es que la línea negra que he trazado me va a dividir en dos objetos el efecto simple. La línea desaparece. Vamos a dar clic derecho y dice desagrupar. Muy simple. Vamos a jalar un pedazo. Y fíjate lo que ha hecho la línea. La línea ha hecho lo que me dice. Divide el objeto por donde yo lo estoy trazando. Ahora voy a crear para cortar ese pedacito con CTRL-Y o COMANDO-Y. Entro a la vista en rayos X, a la vista en contornos. Y voy a dar un clic sostenido con mi línea negra que estoy trazando con la herramienta pluma. Muy bien. Ahí está la linecita. CTRL-Y o COMANDO-Y otra vez. Para ver en color. Fíjate, ahí está la línea negra. Selecciono con chip el otro. Y doy clic en dividir. Clic derecho, desagrupar y jalo. Ahí tenemos ya cortado una parte. Muy bien. Fíjate que la opción de dividir nos está permitiendo fraccionar un trazado completo que ya habíamos hecho. Esto es importante porque de esta manera le vamos a dar volumen y le vamos a dar la textura de cinta. Vamos a volver a hacer el mismo proceso. Es importante muchachos que visualicen por donde deben trazar la línea negra que va a cortar la cinta. Así que vamos desde la parte superior de la cinta. Vamos a llegarla y vamos a definir que esta línea llega hasta ahí. Entonces otra vez con la herramienta pluma vamos a ponernos acá CTRL-Y o COMANDO-Y para entrar en un modo de vista rayos. X, doy un clic y de ahí en adelante me voy hasta arriba y doy con un clic sostenido el lugar donde debo empezar a pasar la línea. Muy bien. Con la tecla AL puedo mover los brazos para modificar la curva. Muy bien. Aquí la podemos ver como se va graduando. Y fíjate que ya uno empieza a visualizar la cinta. Que cinta va por delante y que cinta va por detrás cruzando. Perfecto. Vamos hasta arriba. Vamos a llevarlo hasta la punta superior. Vamos a acercarnos. Hasta aquí. Muy bien. Doy un clic por este lado. Y me voy hasta el borde del trazado que ya está y trazo una curva. Voy a sacarle un poco el brazo pero listo. Perfecto. Fíjate como ya empiezo a visualizar que esa línea negra que estoy trazando es la que me va a permitir cortar el objeto para poder hacer bien el efecto de la cinta que va detrás y que va adelante. Muy bien. La vamos a llevar hasta abajo para cortar el objeto completo. Y otra vez doy clic sostenido y listo. Estoy dando de una vez dos por uno. Estoy haciendo la curva de la cinta superior y la curva de la parte inferior. En una sola línea voy a cortar todo el objeto. Así pues ahora sí voy a seleccionar la línea y con Shift selecciono el cuerpo. Vamos a buscar la ventana del busca trazos y vamos a clic en dividir. Volvemos y seleccionamos clic derecho, desagrupar y fíjate lo que sucede. Ahí tengo ya cortado todo el pedazo del trazado y más adelante vamos a darle color. Fíjate que bien se está viendo. Ya se nos está viendo como lo queremos ver. Así pues voy a seleccionar la línea y repito los pasos que ya habíamos hecho con busca trazos. Desagrupar y ahí podemos ver. Ahora vamos a repetir acá. Pero aquí hay que cortar un objeto grande. Así que vamos a crear el trazado redondeando toda la parte que hay que cortar. Esto es una de las opciones que también tenemos para cortar. Seleccionamos todo, clic en dividir. Fíjate que aparecen más objetos. Tranquilo, desagrupa, selecciona y borra. Selecciona y borra. Listo. Ahora esta parte del cuerpo que termina con la F y conecta de una vez con la E, vamos a definir lo que pasa por detrás de la cinta. Aquí en la parte superior cuando ya forma la E empieza a doblarse y fíjate que esa cinta que está formando ya la E ahora debe pasar por encima de la franja que viene de la F. Por lo tanto debemos repetir los pasos. Vamos a activar la herramienta pluma y vamos a dar sin seleccionar con control y comando y para verlo en contorno. Y vamos a trazar la línea por donde supuestamente debe pasar o nos debe indicar que la cinta pasa por debajo. Por lo tanto debemos cortarla. Hacemos el mismo proceso que hasta el momento hemos estado haciendo. Busca trazos, dividir, clic derecho, desagrupar y jala el objeto. Y ahí está. Perfecto. Listo. Teniendo las divisiones, ahora sí, a colorizar. Vamos a seleccionar la parte principal que habíamos cortado al inicio del tutorial y vamos a activar el panel de degradado. Fíjate que por defecto está en blanco y negro y aquí me aparece el color magenta, pero no pasa nada. Lo jalo acá y fíjate que aún más mantiene el color blanco y negro. Para quitarlo simplemente el controlador lo jalo hacia abajo y para crear simplemente doy un solo clic. Así podemos ver que tengo un degradado de magenta hacia magenta, pero tranquilos. Lo que realmente trato de hacer es que el objeto, como es de color original magenta, el blanco y el negro lo debo manejar entre un magenta más oscuro o más clarito. Para definirle la sombra voy a dar doble clic en el regulador y con la K, que es negro, le voy aumentando la oscuridad. Ah, ahora sí tenemos un degradado. Un degradado de un magenta clarito a un magenta oscuro. Y por medio de la herramienta degradado, con clic sostenido empiezo a definir desde dónde empieza un degradado y dónde termina. Mira qué bien nos está quedando. Ahora sí, ya hemos creado el primero, ahora vámonos con el segundo. Vamos a dar clic sobre el degradado, que ya lo tenemos en un degradado listo de un magenta oscuro o uno clarito. Voy a seleccionarlo acá, pero vamos a personalizarlo un poco. Así que por medio de los reguladores voy a dar un clic para crear uno nuevo y así los voy a distribuir. Fíjate bien cómo los estoy distribuyendo. Para crear reguladores simplemente hay que dar clic debajo de la barrita. Fíjate, otro clic y creo otra barrita. Y listo, ahí estoy distribuyendo los colores del degradado. Puedo crear más de un degradado y con clic sostenido, gracias a la herramienta de degradado, fíjate cómo distribuyo muy bien ese degradado. Perfecto. Vamos a seleccionar ahora la parte superior para poder disminuirle también el color y darle degradado. Lo selecciono. Voy a utilizar la herramienta de cuentagotas para no tener que volver a dar los valores. Simplemente clonar de un objeto que ya tiene degradado. Y a este le voy a disminuir todo el negro y le voy a bajar también un poco el magenta para darle un poquito más de clarito en la parte superior para que nos indique que está iluminado. Y por medio de la herramienta de degradado defino muy bien la posición del degradado. Fíjate que ya me he quedado en la parte superior. Mira qué bien se ve. Vamos a seleccionar este cuerpo. Y vamos también con la herramienta de cuentagotas, pues voy a simplemente a copiarlo. Y hago prueba y error. Tengan en cuenta que todo en diseño es prueba y error. Si de pronto el color no me gusta, muy simple. Selecciono el objeto y miro a ver qué degradado tengo que me guste. Así pues, con la cuentagotas selecciono un nuevo degradado y con la herramienta de degradado distribuyo esos colores dentro del objeto. Mira qué bien está quedando. Y sigo repitiendo los pasos. Selecciono un objeto, le agrego el degradado por medio de la herramienta cuentagotas. Miro a ver cuál es el degradado que más se acomoda. Cuando veo que de pronto el degradado está hacia una dirección que no debe ser, activo la herramienta de degradado y con clic sostenido distribuyo. Puedo dar de doble clic a los controladores para cambiar ese color. Y fíjate, ahí ya lo que tenemos. Ya tiene forma de cinta. Gracias a los degradados que le hemos dado a cada sección del trazado que anteriormente habíamos hecho. Mira qué bien se ve. Ahora, mira cómo la f ha quedado. La f, que era la letra un poco más complicada que las demás. Y este mismo proceso que acabamos de hacer a esta f, se lo debemos repetir a las demás. Así que pues, a cortar los objetos y a degradar. Listo muchachos. He repetido todo y cada uno de los pasos que les he enseñado a hacer con la F. Anteriormente había creado la palabra navidad para no hacer tan largo este tutorial. Les mostré con la F y de la misma manera, como lo hice con la F, lo hice con la E, L, I, E y la Z. Así pues, voy a seleccionar a este objeto. Vamos a darle control C para copiar. Aquí tengo una plantilla que descargué de internet. Abajo en la descripción les voy a compartir este archivo punto A y les voy a compartir la plantilla. Vamos a darle control B, pego el nombre Feliz Navidad y con clic sostenido lo hago aún mucho, 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 mucho más grande. Aquí podemos verlo, acomodo al archivo en la parte superior. Hermoso, qué bonita plantilla para navidad. Fijémonos que lo hice con el color magenta. Si en dado caso ese color no nos gustase, tendríamos que cambiarlo y para cambiarlo tendríamos que volverlo a hacer. Nada, no es necesario. Fíjense muy bien muchachos en la táctica para poder cambiar el color sin tener que volver a hacer todo el trazado. Voy a seleccionarlo y en la parte del panel hay un panel que se llama símbolo. O en la parte superior clic en el menú ventana y busco la opción que se llama símbolo. Coloco el nombre Feliz Navidad y doy clic en OK. Y ahora fíjate que la selección cambia. Mira cómo se ve el objeto seleccionado que he convertido en símbolo. Y mira cuando es un objeto 100% vector. ¿Para qué me sirve convertir en símbolo? Para lo siguiente, vamos a la caja de herramientas y vamos a buscar una herramienta que por defecto se llama rociar símbolo. En este caso vamos a dar clic sostenido y vamos a buscar una opción abajo que se llama manchar símbolo. Esta es la opción que te permite cambiar de color. Vamos a escoger un color de la paleta. Vamos a escoger primero el azul, perdón el verde. Voy a seleccionarlo. Y fíjate mientras tengo seleccionado el símbolo doy clic sostenido, clic sostenido, clic sostenido. Y empieza a cambiarle el color al objeto pero no le cambia los degradados, ni las luces, ni las sombras. Vamos a escoger ahora azul, doy clic sostenido, clic sostenido, clic sostenido. Y fíjate, me mantiene todavía la forma de cinta pero el color cambia. Y ahora escojo el rojo que es el que quería, doy clic sostenido, clic, 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 clic. Y fíjate que hermoso queda. Aquí está la función para que un diseño lo puedas ya predeterminar y no tengas que volverlo a hacer. Fíjate, todo lo que nos costó hacer, feliz navidad. Y si queríamos cambiar el color, aquí está la forma. Hay que convertirlo en un símbolo. Muy bien. Y para finalizar, vamos a colocarle una sombrita. Vamos a dar clic en efecto, estilizar, sombra paralela. Vamos a activar la opción de previsualizar y ahí podemos ver cómo le cae una sombra predeterminada. Claro que lo podemos cambiar los valores, le ponemos 75 pero 35% está perfecto. Doy clic en ok y listo muchachos. Aquí está nuestro efecto de cinta navideña. Difícil, para nada. Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes, déjame tus preguntas en la barra de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Te ha hablado Fabián el Publicista. ¡Feliz Navidad para todos! Chao, chao.